Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Jorge Borgoñoni, soy integrante de la Comisión Gremial Interna del Banco Nación Neuquén y del CITEBA y estamos acá en una demostración de defensa del Banco de la Nación Argentina ante el peligro de su privatización. La idea es visibilizar esta temática, esta problemática, este riesgo que corremos, pero en el abrazo al Banco Nación va el abrazo a cada una de las instituciones que se ven amenazadas por este proyecto terrible que plantea el gobierno. Así que, bueno, este es un tapio inicial de lo que debe ser la resistencia de acá en más y que continúa el 24 de enero, pero que, bueno, supone otras actividades y mucha lucha por venir. Después del 24 lo que entendemos es que hay que seguir intentando la unidad en la acción con todos los sectores para poder parar este proyecto que es de exclusión, vaciamiento, despido, licuación del salario, bueno, entrega total. El Banco no se vende, el Banco no se vende, el Banco no se vende, no se vende.